Aplausos 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 canciones de nuestro amor mi profesor la escucha más para que tú no te sientas mal me has perdido me has perdido que no te siento pero no es real yo también te he estado aquí es mi manera de la carne cuando te causas dolor te he escrito canciones de nuestro amor hasta las lágrimas suele sacar contigo por eso escribo canciones de nuestro amor muchas gracias gracias, para siempre